¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de la situación ecológica de los pueblos americanos antes de la llegada de los españoles. Es una breve síntesis, cabe aclarar, porque de repente me comentan que falta mucha información. Son videos muy cortos, no pretendo saturar tampoco de información, y la mayoría de ellos están basados en ensayos o investigaciones propias de mayor extensión. Dicho esto, comienzo diciendo que los pueblos precolombinos en América en realidad no es que vivieran en armonía con la naturaleza, más bien la volvieron artificial, justa para su forma de vida y contexto, así como para mejorar la conservación y la productividad. Las investigaciones indican que los antiguos pobladores tenían conocimiento empírico de ecología, pero eso no impidió que dañaran el medio ambiente. En realidad, las civilizaciones de entonces decayeron e incluso llegaron a desaparecer por el agotamiento de los recursos de la tierra. El desarrollo de civilizaciones en México, Ecuador, Brasil, Bolivia giró en torno al agua. Un recurso básico que permitió el desarrollo de la agricultura, la principal actividad económica de varios de estos pueblos. Algunos grupos manejaron el excedente de agua y consiguieron aumentar la densidad de población, como sucedió en San Jorge, Colombia, en la que había 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Dieron sustento entonces a ciudades de hasta 500.000 habitantes, como era Tenochtitlán, con vasta mano de obra en hectáreas de un sistema agrícola autosuficiente. El habitante precolombino tenía un rango mayor de alimentos disponibles de los cultivados al día de hoy, aunque también consumía plantas silvestres y cazaba la fauna siguiendo un sistema. Eran prácticas alimentarias muy completas y consultaban conservación, ablactación y selección con base en el poder nutritivo de cada alimento. Los incas, por ejemplo, consumían 2.240 calorías, cifra mayor a la internacional de 2.183. En el presente, el nivel de organización de esa comunidad del cono sur puede resumirse en un uso intensivo de la mano de obra con alta diversidad productiva por ecoregiones y de ajuste racional a la oferta de recursos con una combinación de producción agrícola intensiva, caza, pesca y recolección. Los europeos encargados del proceso de conquista y colonización en el siglo XVI desarticularon la tecnología y la cultura de los naturales por considerarla inferior. También pensaban que los recursos de la nueva tierra eran ilimitados y los explotaron hasta el cansancio. Al ocupar el espacio y desplazar a los habitantes, impusieron sus propias formas de organización, tecnología, estrategia y producción. La idea fundamental de los peninsulares era la explotación de la minería, aunque también hubo pueblos que basaron su economía en la agricultura. Las culturas indígenas de aquel entonces se vieron mermadas a pesar de las numerosas rebeliones en contra de la ocupación peninsular que duró más de 300 años. Otro factor fueron las enfermedades que traían los nuevos pobladores, sarampión, fiebre amarilla, viruela y paludismo. El nuevo continente fue dado como concesión a los súbditos de la corona española, aunque después llegarían los de otros países como Francia, Inglaterra y Portugal, ya que en función del financiamiento privado de la empresa bélica que se combinaba con premios, concesiones, atribuciones y privilegios para los conquistadores hacia esta aventura más atractiva para los exploradores europeos. En primera instancia, los españoles dirigirían su atención a las regiones con más recursos minerales como son Bolivia, Perú y México. Más información en Nicolo Guilgo, la dimensión ambiental en el desarrollo en América Latina y también en el artículo de Nicolo Guilgo y Jorge Morello, Notas sobre la Historia Ecológica de América Latina, publicado en Estudios Internacionales en Santiago de Chile en el año 1980. Muchas gracias y hasta pronto.